La periostitis tibial, también llamada síndrome de estrés tibial, es una lesión que se caracteriza por un persistente dolor en la zona del hueso grande que se encuentra delante y en la parte inferior de la pierna. Hablamos de la tibia, también llamada en algunos casos espinilla. Es una lesión muy común entre los corredores y entre los deportistas de disciplinas que implican correr. Y esto tiene que ver con las fuerzas del impacto repetitivo durante el trote o inclusive durante la caminata vigorosa, que pueden sobrecargar la zona y causar dolor en las tibias o espinillas. Y cuando hablamos de sobrecarga en la zona, nos referimos al exceso de trabajo de los músculos, tendones y tejido óseo. Y te preguntarás, ¿qué es exceso de trabajo? Bueno, es todo aquello para lo cual tu cuerpo, tu organismo, en este momento no está del todo preparado. Como sabemos, uno de los principios fundamentales del entrenamiento deportivo es el de adaptación, que tiene que ver con la habilidad de nuestro cuerpo de ajustarse según las demandas que le imponemos. Aunque, por supuesto, eso lleva tiempo y determinados procesos. Y por eso mismo, este dolor, esta lesión, suele aparecer más en aquellos deportistas que recientemente intensificaron o cambiaron sus rutinas de entrenamiento. Como consecuencia de esto, se suele producir una inflamación en el periósteo, que es una pequeña capa, una vaina fibrosa que recubre a todos los huesos y en su interior contiene vasos sanguíneos y nervios que le proporcionan nutrición y sensibilidad al tejido óseo. Como verás, esto no es más que otra alarma, otra luz de alerta que nos pone nuestro cuerpo para decirnos que no estamos haciendo las cosas del todo bien y tenemos que hacer algunos pequeños ajustes. Por suerte, al igual que pasa con la mayoría de las lesiones del running que tienen que ver con el sobreuso, hay una serie de prácticas que poniéndolas en funcionamiento nos pueden mantener alejados de este problema o en el caso de que el dolor ya haya aparecido, curarlo, aliviarlo en cuestión de pocos días. Por eso, quédate hasta el final de este video porque a continuación vamos a ver rápidamente cuatro pasos para deshacernos de ese molesto dolor en la espinilla. Paso número 1. Descansa y recuperate. Como sabemos, el descanso, y aquí incluimos al descanso activo y pasivo, es una parte fundamental de nuestro entrenamiento. Si querés saber un poco más de qué se trata esto de descanso activo y descanso pasivo, hicimos un video en este canal explicando las diferencias, qué consiste cada uno, sus ventajas y desventajas. Te voy a dejar el enlace a ese video aquí debajo en la descripción y también en el comentario destacado para que vayas a verlo y te saques todas las dudas. Es importante nunca perder de vista que es inteligente permitir que nuestro cuerpo descanse y se recupere. Con esto vas a lograr que tus músculos y tendones de la parte inferior de tus piernas tengan el tiempo suficiente para recuperarse de todo el tole tole, de la paliza, de la acción que terminas de darle. Y si te preocupa perder forma física, durante este tiempo podés sustituir de forma temporal el running por el ciclismo. En este canal hicimos un video hablando de eso, de cómo cambiar sesiones, de cuáles son las equivalencias, algunos puntos a tener en cuenta para hacer las dos actividades complementarias. También te voy a dejar ese video o ese enlace del video aquí debajo en la descripción y en el comentario destacado para que vayas a verlo. Paso número 2. Aplicar hielo y compresión. Al aplicar frigo en una zona se produce una vasoconstricción causando una disminución del flujo de sangre en esa área, lo que te ayuda a disminuir el dolor. Por eso, en este caso, si te duele la zona de la tibia, aplica allí 15 minutos de hielo por cada sesión, dos o tres veces por día. Por otro lado, muchos corredores también encuentran útiles a las medias de compresión para utilizarlas en los entrenamientos. Esto tiene que ver con que estos accesorios, además de comprimir nuestros vasos sanguíneos y ayudarnos en el retorno venoso, dejan más firme a nuestros músculos, evitando así vibraciones, oscilaciones que pueden terminar con la repetición de cada paso en la aparición de periostitis tibial. Paso número 3. Estirar y fortalecer. Mantener fuertes y longados nuestros músculos de la parte inferior de la pierna es la mejor manera de evitar que aparezca la periostitis tibial. Agregar por semana uno o dos entrenamientos de fuerza para la parte inferior de nuestro cuerpo ayudará a desarrollar y preparar los músculos alrededor de nuestra tibia o espinilla. Y en cuanto a los estiramientos, dos de los más efectivos y fáciles de hacer son estos que te dejo a continuación. Presta atención y ponelos en práctica. Paso número 4. Utiliza calzado adecuado y en buen estado. Usar zapatillas que no se ajustan a tu peso, tipo de pisada o distancias que vas a correr, así como seguir usándolas cuando ya están obsoletas, es una de las causas más comunes en la aparición de la periostitis tibial. Tené presente que en este canal tenemos una sección especial que alimentamos semanalmente desde hace ya unos 6 o 7 años, donde vamos viendo diferentes casos de zapatillas, de calzado para correr, sus características, el tipo de corredor al que apuntan. Para de esa forma tratar de darte herramientas para que aprendas a elegir cuál es el que mejor se acomoda a tu caso, sin depender de lo que los vendedores de turno quieran que te lleves. Te dejo también debajo el enlace a esa sección y si aún no te suscribiste a este canal, suscríbete ahora y activa las notificaciones, así no te perdés nada de lo que se viene. También debes tener en cuenta que desafortunadamente las zapatillas para correr no son eternas, aproximadamente duran entre 400 y 900 kilómetros de uso, eso va a depender por supuesto del tipo de calzado, de sus materiales y también de las condiciones tuyas de corredor o corredora, de tu peso corporal, de tu técnica de carrera y de la superficie en donde los uses. Una forma práctica fácil de saber si tu calzado aún tiene kilómetros por correr o ya es hora de renovarlo es aplicando este truco que vimos también en un vídeo hace un tiempo en este canal. También por supuesto te dejo el enlace a ese vídeo aquí debajo en la descripción y en el comentario destacado para que luego de terminar este vaya si lo repases. A modo de cierre podemos decir que en general la perióditis tibial no requiere tratamiento médico ni siquiera un análisis de laboratorio o estudios de diagnósticos por imagen y para tratarla suele bastar con cumplir con estos simples 4 pasos que acabamos de ver en este vídeo. De esta forma seguramente te vas a deshacer de ese dolor, de esa molestia, de esa maldita perióditis tibial en cuestión de pocos días a lo sumo una semana como mucho, un poco más de una semana vas a estar viendo los resultados. Como siempre si este vídeo te gustó dejale tu me gusta, también por supuesto me ayudas mucho si lo compartís con tus contactos de whatsapp o en tus redes sociales con personas a las que les interese esto y también me gustaría que dejes debajo algún comentario al respecto si tuviste alguna experiencia con este dolor de tibia, con este dolor en la zona de la espinilla. Deja también tu comentario aquí debajo para saber cómo lo pudiste aliviar, cuánto te costó esto y a qué tipo de tratamientos recurriste. De esa forma nos ayudamos entre todos en esta comunidad. Abrazo de finisher para todos.